Gente, en este vídeo vamos a hablar de una preocupante noticia sobre el futuro de Elias Moriba. Vamos a ver cómo van las negociaciones para que Messi siga en Can Barça dos años más. Vamos a hablar también de lo que ha dicho Frenkie de Jong en la prensa en las últimas horas y sobre el futuro de Emerson Royal. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar del temor que hay en Can Barça de que el Chelsea esté tras los pasos de Elias Moriba. El club culé no renuncia a conseguir la renovación de Elias Moriba a pesar de que las negociaciones no van por buen camino. Hay muchas diferencias económicas y el club laurana ya se ha plantado a la espera de que el futbolista reaccione y decida seguir tal y como es su deseo hace semanas. El problema principal es económico y en el club laurana tienen claro que el futbolista podría manejar ya alguna propuesta importante para ahora o dentro de un año y apuntan al Chelsea, club que ya le quiso firmar en la última renovación del cantenano. En todo caso es probable que la directiva laurana intervenga en el último momento para intentar reconducir posturas aunque la solución final debe darse esta semana. Elias y su entorno han rechazado la última propuesta de renovación del Barça al considerarla baja económicamente. Aspiran como mínimo a percibir 3 millones netos y el club laurana se ha plantado en sus dos actuales y en un contrato progresivo en función de su rendimiento. Entienden que es una buena oferta dado el momento económico de la entidad y la edad del chico que solo ha jugado unos partidos en primera división. La apuesta deportiva del Barça por él es total ya que le dan dorsal del primer equipo de forma inmediata. Las dos partes han quedado en volver a hablar esta misma semana pero en el Barça tienen pocas esperanzas en el acuerdo ya que los agentes han ido dilatando muchísimo las negociaciones para llegar a un punto de tensión en el mes de agosto. A partir de ahí si se rompiera todo el Barça debería decidir si traspasarle este verano o dejarle marchar libre el próximo junio. Lo que queda claro es que no jugaría con el primer equipo. Hay la sensación de que el futbolista maneja ya alguna propuesta económica desorbitante y creen que ha podido llegar desde la Premier. A pesar de que el Bayern de Múnich también se interesó en su momento el Chelsea sí que estaría en disposición de doblarle o triplicarle la ficha en función de si saliera ahora o el próximo verano. Habrá un último intento porque el club sigue creyendo que la voluntad del jugador es quedarse en el Camp Nou. Por tanto se complica más si cabe el futuro de Ilax en Camp Barça. Vamos ahora a hablar del nuevo objetivo que hay precisamente en el equipo culé a la hora de renovar a Leo Messi. Continúan sucediéndose las informaciones acerca del futuro del argentino con un FC Barcelona que tiene la clara prioridad de cerrar su renovación. La cuenta atrás sigue su curso. De este modo, en caso de que hubiera podido confirmarse la extensión de su contrato estaba previsto que la estrella argentina de 34 años se hubiera sumado hoy a los entrenamientos. Sin embargo, todavía no se conoce cuándo se dará esta situación y la consecuente vuelta a la normalidad. Según destaca la información de Mundo Deportivo, todo está avanzando y se espera que Leo Messi pueda haber firmado su nuevo lazo antes del trofeo John Gamper que se disputará el próximo día 8 de agosto. Por tanto, esta es la fecha que se marca el Barcelona para la renovación de Leo Messi. Y seguimos hablando de Leo Messi que mientras se dilucida su futuro sigue de vacaciones junto a su gran amigo Luis Suárez. Que Leo Messi y Suárez comparten una gran amistad no es noticia. Ambos jugadores eran inseparables en el Barça hasta que el uruguayo se vio obligado a abandonar el Camp Nou y a aterrizar en las filas del Atlético de Madrid. Desde entonces, Messi se quedó sin su gran compañero tanto dentro como fuera de los terrenos de juego por lo que ambos aprovechan cualquier momento para volver a juntarse y tomar mate juntos. Por eso, como ya viene siendo habitual entre las familias de los dos jugadores de fútbol Messi y Suárez han querido seguir este verano con una tradición de hace años e irse de vacaciones juntos. Este domingo el delantero argentino subió a su cuenta oficial de Instagram una imagen con el uruguayo en Ibiza en la que aparecen en una piscina y en bañador. Misma imagen que solo 6 minutos después el propio Suárez subió también a su cuenta. Y es que precisamente aquí podéis ver la publicación de Luis Suárez en Instagram con los dos amigos tomando al lado de una piscina y aquí podéis ver el bañador bastante llamativo del crack uruguayo. Vamos ahora a hablar de Emerson Royal y es que se pospone su renovación. El brasileño ha sido uno de los cuatro fichajes del Barça durante este mercado. El club azulgrana acordó un pago de 9 millones de euros al Real Betis para hacerse con la totalidad de los servicios de lateral derecho que ya fue una de las revelaciones de la Liga Santander durante la temporada pasada. El brasileño llega al Camp Nou con la intención de impulsar la competencia por la titularidad y el conjunto azulgrana ya ha trazado el plan para su futuro. Con Manuel Pellegrini en el Benito Villamarín ya fue clave y todo apunta a que con Koeman también tendrá mucho protagonismo. El lateral ya ha demostrado ser un verdadero peligro cuando se suma al ataque y ha mejorado con el pasar de los años sus labores defensivas. Un perfil que gusta mucho al entrenador neerlandés del Barça razón por la que desde el club han puesto la meta de atarlo por unos cuantos años más y así se lo habrían comunicado al Internacional con Brasil. Actualmente Emerson tiene contrato con la entidad azulgrana hasta el verano de 2024 pero los culés esperan extender el acuerdo hasta 2026. Eso sí, no es algo de lo que se vayan a ocupar de inmediato porque hay otras carpetas urgentes en el club que se están llevando toda la atención de los directivos como la inscripción de los fichajes en la Liga en lo que también va incluida la continuidad de Leo Messi en el equipo. Mundo Deportivo ha desvelado que el Barça mantuvo una reunión con el agente del jugador Federico Pena a principios del mes de junio en la que le comunicaron las intenciones que tiene el club. El feedback habría sido positivo así que no supone una emergencia para los culés al menos de inmediato. Su renovación se abordará cuando mejore el contexto económico de los azulgrana. En la cumbre celebrada a principios del mes de junio el Barça le hizo saber al entorno del jugador que contaban al 100% con él. Su carta de presentación con el Betis con los que disputó 34 partidos la pasada temporada es la mejor prueba de que podrá contar con muchos minutos en el comienzo de su etapa como futbolista en el Camp Nou. Por tanto, así está la situación con Emerson Royale. Vamos ahora a hablar de las palabras de Frenkie de Jong sobre sus sensaciones del equipo en esta pretemporada. La temporada 21-22 está a punto de empezar y el Barça ha tenido una preparación perfecta de cara al debut en la Liga el próximo 15 de agosto ante la Real Sociedad. Los de Koeman se han renovado y la plantilla ha vuelto a ser competitiva por lo que está la ilusión a tope en estos momentos algo que reconocen en el vestuario y que Frenkie de Jong ha sacado a la luz recientemente durante una entrevista ofrecida al diario Sport. El centrocampista neerlandés comenzará su tercer curso defendiendo la elástica azulgrana y mantiene la ilusión a tope con respecto a los cambios que ha vivido desde que llegó a la ciudad condal en el verano de 2019. Apuntó que es difícil decir en qué ha mejorado pero creo que he crecido bastante como persona y como futbolista también y quiero seguir creciendo. En esta nueva temporada Frenkie considera que el Barça tendrá oportunidad de reivindicarse y ganar los títulos que han faltado en los dos años anteriores. Dijo lo siguiente Creo que para esta temporada hemos mejorado la plantilla vamos creciendo como equipo es el segundo año del míster también y normalmente vas mejorando cuando es el segundo año. Creo que el año que viene tendremos oportunidades para luchar y ganar títulos importantes confesó y además recordó que el título de la Copa del Rey hizo crecer y creer al equipo y ahora en el Barça el ambiente está muy bien hay mucha calidad los jóvenes tienen talento y la plantilla está muy fuerte este año vamos a luchar por todo añadiendo que hay plantilla para luchar por todos los títulos hasta el final para ello será clave la mezcla entre juventud y experiencia porque dice tenemos gente con mucha experiencia y mucha calidad y a jugadores jóvenes con mucho talento y ganas de demostrarlo De Jong ha elogiado a su compatriota y entrenador Ronald Koeman quien comenzará su segunda temporada al mando del equipo en el curso pasado fue muy discutido pero ahora tiene nuevas herramientas para que su planteamiento sea efectivo y al centrocampista trabajar bajo las órdenes del héroe de Wembley le genera mucha ilusión dijo lo siguiente mi relación con el míster es muy buena le conozco desde la selección de Holanda y me pide que tome responsabilidad y que vaya mejorando cada año y nada más aseveró añadiendo que fue un alivio que Koeman se quedara dijo estoy muy contento con eso por tanto Frenkie de Jong que se muestra muy optimista y dice que el culé puede serlo también nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor no se la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!